Bueno, yo no tenía intención de salir aquí, pero gracias compañeras y compañeros. Yo me ha encantado lo que he hecho, estoy muy cansada, pero sobre todo lo que me gusta de ver estas caras de felicidad, ahora en otros momentos de tristeza, pero aquí lo que nos tiene que llegar es que vosotras y vosotros habéis estado bien, bueno, entiendo que os ha gustado, ha habido mucho esfuerzo, pero yo lo he hecho encantada, yo he conocido hasta las mujeres de la limpieza, que me encantan, entonces pues nada, muchas gracias. Bueno, yo simplemente estaba pensando, porque claro, yo soy, siempre he dicho que soy una niña de la transición, porque cuando se murió Franco mi madre me mandó a casa y fue la primera vez que vi una señora, porque yo no sabía ni que existía la señora, y estaba pensando, en este país, ¿cuánto hace que no se hace un congreso con una bandera tan bonita como la nuestra? ¡Viva la República! Quiero agradecer también el trabajo de los voluntarios, que me han ayudado muchísimo. No solo a mí, personalmente, a toda la organización, pero siempre han estado en... a la que las han llamado, han venido, nos han resuelto algunos problemillas de informática, aunque tenemos a Antonio Barrera que está ahí abajo, que está callado, no está disponible. Tenemos a Paco Pepe, que está en la esquina, que es una máquina de trabajar. Ha pasado una anécdota ahora, y es que ha conocido, bueno, ha visto a unos conocidos, y dice, casi es aquí, es que estamos esperando a Clara, que nos ha gustado su serie, gracias, una estudiante fantástica, que ha hecho unas reuniones muy bonitas, y claro, él, como no las ha visto, no sabe de qué estamos hablando, porque lleva aquí tres días metido, ¿no? Entonces, doble aplauso para Bajo Pepe. En general, solo le puedo dar gracias a mis compañeros y compañeras, porque todos, en su medida, han hecho un trabajo excelente. Carmen, se ha incorporado hace poco, ya no la vamos a dejar escapar. Bueno, y también deciros que, bueno, esta asociación también requiere de socios, socios que se impliquen, socios que colaboren, no económicamente en un momento dado, porque nuestra cuota es muy bajita, pero sí haciendo el boca a boca, que sí hemos conseguido hacer delegaciones en Cataluña, en Valencia, en Madrid, en Andalucía, en Sevilla, en Alicante, ha sido siempre en el boca a boca. Pero sí que es verdad que os animo a hacerlos más fuertes también, como dice Rafa, que sin dinero tampoco se hace mucha cosa. Entonces, claro, también necesitamos intentar empezarnos a autogestionar, porque aquí el anarquista os podía explicar lo de la autogestión. Entonces, sí que es verdad que necesitamos, pues eso, pues la colaboración. Una asociación requiere de socios que también estén comprometidos con nosotros, ¿no? Y nada más. Aplausos Aplausos